Será este jueves cuando el Congreso del Estado someta a votación el crédito por 90 millones de pesos para el gobierno de Tecate, con el cual, a decir del alcalde Darío Benítez Ruiz, habrá de ser utilizado, entre otras cosas, para la rehabilitación integral de vialidades, equipamiento para bomberos y policías, así como para el desarrollo de proyectos como el rastro municipal. El Ayuntamiento de Tecate, en conjunto con la Canirac, otorgó tarjetas de descuento a personal del gobierno municipal de obras públicas, bomberos y policías, como reconocimiento a su trabajo. Ahí el primer edile expresó que el tema de la seguridad social para los policías ya está en la recta final. Consolidar muchas cosas fundamentales para el gobierno municipal ya está, digamos, en la recta final el tema de la seguridad social de los policías. Nosotros ya hicimos todo lo que nos correspondía para la inscripción de la policía municipal, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos avisan hace tres días que la Procuraduría Fiscal del Estado ya dio la anuencia para que el gobierno del Estado sea la val subsidiario del convenio que se tiene que firmar ante las autoridades del IMSS. Lo que falta nada más es un trámite en Ciudad de México y que se ratifique el convenio ante el Congreso del Estado para que la policía ya pueda ser formalmente inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la modalidad 38. Precisó el alcalde que será en unos días cuando entre en operaciones la nueva Dirección de Gestión Integral de Territorio, con la cual desaparecerá la Dirección de Obras y Servicios Públicos. Pero además, este cambio vendrá a dignificar y profesionalizar al personal que elabora en campo, con mejores equipos y con una radiografía de la infraestructura urbana de la ciudad, aseguró el Edil. Ahora bajo un esquema de operación basada en necesidades y basada en información, una de las cosas que se van a procurar ahora que va a ser tecnificada al 100% la operación en campo, es precisamente revisar qué es lo que existe en el municipio, porque hoy día lo que se va a hacer va a cambiar la manera por completo de operar del Departamento de Obras Públicas. Entonces, van a ser cosas buenas que se van a empezar a dar a lo largo de este 2023. Quiero nuevamente agradecer a la región de todo este esfuerzo que está haciendo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.